García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz. Nos acompaña la Diputada Adriana Línea. García Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, sea usted bienvenido a Lerdo de Tejada, la ciudad de los brazos abiertos. El bienestar a nuestras familias, desarrollo a nuestro municipio y tranquilidad a nuestra sociedad. Esto es lo primero de muchas cosas que van a llegar aquí para Lerdo, y eso se los garantizo, y es mi palabra. Si la realidad, hoy el esfuerzo que hicimos nos dio fruto. Tiene la reapertura del ingenio San Francisco Naranjal, porque está de regreso el trabajo. Darle un aplauso a cada uno de los obreros, de los que no están y de los que están presentes el día de hoy. Todos encaminamos de manera correcta, nuestros acuerdos, nuestras coincidencias, vamos a tener éxitos como este. Y vamos a irnos por ahí, hasta transformar al Veracruz en un Veracruz que todos y todas queremos. Muchas gracias. Gracias.